Bienvenidos amigos a un nuevo programa de diario un sexo adolescente. En este programa de hoy quiero hablarles sobre un tema apasionante porque todos nosotros desde que tenemos uso de razón buscamos el logro de esta meta y es tener éxito. Todos buscamos el éxito. Todos tratamos de emprender proyectos, de iniciar procesos que sean exitosos. Pero hay que preguntarse, bueno, ¿y qué es eso del éxito? Bueno, en una forma sencilla yo lo tomo como la culminación o la realización de una cosa que uno concibió. Uno piensa en hacer algo, se establece las metas, se establece el procedimiento para lograrlo y si se cumple todo eso, uno puede acreditar el hecho de decir, he sido exitoso en el logro de mis metas. Lo que se llama en gerencia la eficacia, es decir, el logro de las metas, eso representa un éxito. Sin embargo, hay una visión cultural y social de lo que es el éxito. Tradicionalmente el éxito se ha medido en muchas sociedades en función de mí, el dinero. Entonces, cuando usted ve a una persona de mucho dinero, uno dice, caramba, es que fulanito ha sido un hombre muy exitoso o una mujer muy exitosa. Luego hay todos estos sistemas sociales de premiación, que si el Oscar, que si el Nobel, que si todo esto. Y cuando alguien se destaca enormemente en un campo o disciplina, pues entonces también le hacen su reconocimiento y todos llegamos a la conclusión de que esa persona es exitosa. Ahora, independientemente de esas personas públicamente exitosas, bien sea porque han logrado mucho dinero o poder, o han logrado altas posiciones en todos los campos en los cuales se han dedicado, o bien sea porque han sido reconocidos por sus pares, es decir, por aquellas personas que los vieron trabajar como unas personas excepcionalmente talentosas y reconocidas. También entonces tenemos una inmensa mayoría de personas de las cuales nadie conoce. Sin embargo, habría que preguntarse, bueno, y el éxito personal, ese éxito, ese éxito que se deriva de la satisfacción individual de haber logrado algo, independientemente de que los demás lo reconozcan o no. Esa mujer que dedicó su vida a construir una familia, que mientras el hombre trabajaba ya se ocupaba de educar, limpiar, la casa y todo, como fueron las madres de nosotros, de casi todos nosotros, antes de que las mujeres salieran a la fuerza laboral, todas esas madres abnegadas que dedicaron su vida a construir hogares, a producir hombres y mujeres útiles para la sociedad. Bueno, eso fue un gran éxito, pero nunca fueron reconocidas. Esas personas no recibieron premios, no recibieron halagos y ni siquiera les pagaban, pues. O sea, que ni siquiera podían decir que tenían un éxito financiero porque tampoco se consideraba como un trabajo, eso era como una obligación de esas mujeres. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que hay una doble identificación de lo que es el éxito. El éxito individual, que es un proceso mediante el cual uno juzga a uno mismo, uno confronta las cosas que uno ha logrado en la vida con las cosas que no ha podido. Y de una u otra manera, en el balance de esas dos cosas, uno dice, bueno, yo he sido un hombre exitoso, formé una buena familia, ejercí mi profesión en forma honesta, viví de mis recursos, nunca le pedí dinero a nadie, nunca me metí con nadie, nunca le quedé debiendo a nadie. Por lo tanto, dentro de mi percepción del éxito, yo he sido un hombre exitoso. Entonces, por otro lado, pues, tenemos aquellas personas que necesitan la acreditación externa. Es decir, tú puedes haber pensado todo eso, pero si tú no has recibido un galardón, un premio como el mejor actor, el mejor ingeniero, el mejor médico, un premio Nobel en tal cosa, etc., pues, sencillamente, pues, no te consideras exitoso. Y probablemente la sociedad entera dirá, bueno, ¿y qué es la vida de fulano? Y tú, ah, no sé, él no tuvo mucho éxito. Bueno, ¿y por qué no dice que no tuvo mucho éxito? Bueno, porque él nunca se distinguió en su profesión, o nunca salió en la prensa, o nunca salió galardonado con ningún premio. Bueno, pero hay que ver la vida de esa persona porque muchas sorpresas se daría uno de la cantidad de gente que ha tenido grandes logros y muchos éxitos en su vida privada y que muy poco conoce el público de esto. Les dejo ese tema en consideración porque yo pienso que en las exalescencias hay una gran presión, sobre todo para aquellos exalescentes que han sido exitosos toda su vida, es para seguir teniendo éxitos, ¿no? Y entonces hay muchos otros, pues, que no optan por sencillamente vivir de las glorias pasadas y sencillamente celebrar sus éxitos pasados y no preocuparse mucho durante esta etapa de la vida en buscar nuevos éxitos. Así es que dejo ese tema sobre la mesa para que ustedes opinen y comenten sobre esto, me sugieran nuevos temas que consideren relevantes para fomentar la discusión entre nosotros y les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de Diario de un Sexalescente en YouTube, Sexalescente TV en Facebook y tenemos entonces también en Instagram y la página web de todo ese conjunto de diferentes programas que hasta este momento he realizado, están en un sitio web que se llama sexalescentes.com. Así es que, bueno, nos seguiremos viendo en nuevos episodios, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la atención que siempre le prestan a mi programa y me complace mucho hacerlos y conversar y compartir con ustedes todas estas cosas que pasan por mi mente a diario en esta fascinante etapa de mi vida. ¿Ok? Gracias a ustedes y hasta un próximo episodio de Diario de un Sexalescente. Gracias. Gracias.